Segundo capítulo, Fangoso ¿Ahora qué rayos? Muere ¿Quién metió estos zombies aquí? No puede ser, están por todas partes ¿Y este de dónde salió? Otra vez ustedes, mueran Pero si es la lechuza de Harry Potter Mueran ustedes dos también ¿Quién lanzó esto? Oh, un Neko Kawaii ¿Cómo puede ser posible? Ahora vienen zombies ninjas Dejen de moverse Ya me están hartando, muéranse de una vez Sasen toda la llave Un zombie muy gordo Este quiere violar al pobre niño A ver, ¿qué tenemos aquí? Es Peter Languila XB Sasen todo el candado Dejé al niño afuera Uron ¿Qué rayos está pasando? Ne Otra vez estos gusanos verdes ¿Y estos qué? No tienen piernas XB Salvemos a este gordo ¿Cómo me llamaste estúpido? Nada Oh vaya Zombies que vienen en barco Muera Malditos Ayuda a la hacha Este zombie me quiere penetrar Con sus hachas Me han regalado otra vida XDD También tienen pececitos mutantes Y más zombies por aquí Ah, me mordió mi hermosa carita ¿Y eso qué rayos es? Son zombies gordos de nuevo Mueran los dos Y aquí hay más zombies comiendo personas Ustedes otra vez ¿Ahora qué quieren? Sí, queríamos invitar a unas hamburguesas ¿Y crees que este es momento para comer? ¿Pero qué demonios? ¿De dónde se sacan estas cosas? No puede ser Émprale Abre tu putrefacto corazón Ah, muere Aléjate de mí Sí, claro Trae a tus pececitos Ah, carajo Muere ¿A dónde crees que vas? Ven aquí lagartija subnormal Sás en todo el corazón Ah, de demonios Pagarás por esto Muere 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 Maldita aberración de la naturaleza Vete por dónde veniste Ahí les voy Vamos por esas hamburguesas XD Y esto continuará Otra vez Me tuve De la muerte Y aquí